Música Hola amigos de Queso Comentado, hoy estuvimos con una especial, una memoria de Camilo Sexto y la voz es excelentísima, cantante Mastaco Jimenez de Chile Así es, acá estamos en Costa Rica por la primera vez, haciendo un homenaje en este local que se llama Grinch Un gran saludo a la gente que sigue el canal, que rico mi amor, mucho cariño Marcelo Jimenez, homenaje a Camilo Sexto Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento, mi verdadero es tú Saludos Gracias Un gran saludo a toda la gente que ve el canal, que rico mi amor, mucho cariño Marcelo Jimenez, homenaje a Camilo Sexto Mi mundo tú, mi casa tú Música 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 Gracias por ver el video.